En las lejanías Mi robusta fe Oscuro no valgo Toda la grandeza Que siento muy hondo Que siento muy hondo Dentro de mi ser Que siento muy hondo Dentro de mi ser Vago en el silencio De mis noches largas Camino en la sombra Sin hallar la luz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Soy un retrasado Soy un proletario Soy un proletario De la incomprensión Soy uno de tantos De la gracia humana Que nada me queda Que nada me queda Que nada me queda Más que un corazón Corazón Que nada me queda Ya no hay quien te quiera Ya no hay quien te quiera La taraje deadura De mi cenecún Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo va hablando Tal vez lo va hablando Tal vez lo va hablando Será el ataúd Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo va hablando Tal vez lo va hablando Será el ataúd ¿Qué pasa ayudar Que nada quedarte Ya no hay quien te quise ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si pools obviamente